Uh, yo soy Emilio C Esta noticia que me está matando a mi Como es que si ayer me quería y ahora ya no mi amor Porque te quieres manchar y me dejas solo aquí Que le voy a explicar a mi corazón Si tú ya no volverás y te miras de mí Sabes que te amo tanto y que estoy loco por ti Como le explicaré a mi corazón que tú ya no estás Que te vas para siempre y que ya no volverás Dime qué voy a hacer con este corazón Solo me queda llorar, solo me queda llorar Porque tú ya no estás aquí y me duele saber O que ya te perdí y que haré con esta soledad Que me está matando Dime qué voy a hacer con este corazón Que dejaste lastimado No volverás Oye Oye No volverás Todo me queda llorar, solo me queda llorar